Yo en realidad estaba en el patio, escuché los comentarios de mi juez. Pero vos sabés, vos manejás información del puentecito. Sí, yo no lo he sola. ¡Eh! ¡Puede la casa! ¡No, no! Vamos a administrar esa información un poco más adelante. ¿Qué está pasando en la casa en este momento? En este momento vemos que hay como turbulencia. Hay varias corrientes en este mar. Va para un lado, va para el otro, se cruza en algunos momentos. ¿Cristian no se va a autonomizar en esta semana? Sí, no. Él creo que va a ver primero quién está la placa. No, no, pero él no puede. No, pero él no vota. Y después tiene la posibilidad de salvar a alguien. En realidad no es que tiene la posibilidad, tiene la obligación. Tanto de él, de salvar como de Martín Hachogena, de vetar. No es una decisión que puede decir, no, no quiero salvar a nadie. Pero una vez que se votó todo. Se veta y se salva obligatoriamente. Eso es después. Pero él primero tiene que votar. Sí, sí, pero yo creo que sí, es autonomía o autonomía. Pero no, como está tan seguro el ciudadismo... Yo creo que sí, que sea autonomía. ¿Y a quién salvaría? Si por él le tiene a todos del grupo contrario. ¿Quién salvaría? Y se puede salvar él, que se autonominó, sino... No, porque esa autonomía... Sería la misma esquizofrenica. No, para, para, para. ¿Quién se fue y se autorreclado? No puede hacer cualquier cosa, Cristian. ¿Puedo decir mi tesis? Sí. Tigo teoría, es así. El tipo se autonomina. Después, al final, cuando la mamá lo llama y le pregunta a todos los que están en placa a ver a quién quiere salvar. Si no hay ninguno de su grupo, se salve él. ¡Mostra! ¡Mostra! ¿Pero qué lo hace para ver si puede salvar un compañero? Eso es lo que digo. ¿Y si no se salve él? ¿Y si no se salve él? ¿Para quién la votan? Claro, ahí votan a la del otro equipo. ¿Para él? 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 Ahí está. Por un lado, él dijo, sale Miriando y le saliste vos. Por otro lado, si afuera le dijeron, pasó un cambio. Claro. ¿Para él se calculando en este momento? Yo creo que sí, aparte de con mi salida, se debe imaginar que le estoy esperando. Baja. Ya fue, y seguro que sí. Aparte, si se debe imaginar que hay gente que está cambiando de opinión, que hay gente que está dando cuenta, mejor dicho. ¿Qué te imaginas que sale el domingo? ¿Por quién te dirás que sale el domingo? Es decir, si pues quedas bastante... No quedan todas las cartas. Y falta, pero no quedan muchas cartas por saber. Quedan por saber quién cumple el complot con Solange, que es Emiliano Tamara, con amigos que lo van a complotar rápidamente. Yo creo que... Yo creo que puede estar Solange, seguro. Emiliano, bueno, se ha quedado fulminante. Y del otro lado, creo que Pamela Shisso... también... Porque Pamela todo lo que reciba divide por la mitad. Claro, pero lo que hablábamos ayer en el debate, Pamela que por ahí tenga más votos, por más que dé la mitad a otro, yo creo que cae igual en placa. Pamela la llena de votos a Solange, eso es una cosa que yo también haría. Pero no Emiliano que le acaba de hacer la fulminante la semana pasada. Sí, pero... Solange o Emiliano, ¿con quién se lleva peor en este momento? En realidad se lleva peor con Solange y en consecuencia se lleva mal con Emiliano, porque Emiliano está bien con Solange. Ah, por eso es que Emiliano, con Solange. Ale, ¿por qué decís que la gente se está dando cuenta de Cristiano? ¿Se está dando cuenta de qué? Por comentarios, de que está demasiado agrandado, de que se subió, se subió, no sumó la cabeza a las manos. Está muy nervioso. Sí, está muy alterado para la casa. Está muy obsesivo y eso está cayendo mal. Eso sí, está cayendo mal. Está muy agresivo, como que no está mandando a todo el mundo. Bueno, ahí Emiliano es cierto. ¿Y cómo lo tratas a Pamela? Pamela, a Pepa... Y todo el mundo se le calla la boca, eso no lo puedo entender. Se le calla la boca, se le calla la cabeza y se va ahí. ¿Qué pasa en ese momento? Porque últimamente lo que vimos es que el único que se le frenaba de vez en cuando era vos. Sí. ¿Los demás qué hacen? Bajan la cabeza. Van y murmuran entre yo y me está tan bueno y a mí también, pero eso no lo frega nadie. Sí, 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 sí. Bueno, y vos dices que la pelea entre Solange y Pamela viene por Emiliano? No, no. O sea que la pelea de Pamela con Emiliano es porque Pamela no la quiere ni ver a Solange. ¿Por qué? La verdad... Desde el principio no había esa pelea. No, supuestamente Pamela al principio la quería muchísimo. Eso es lo que decía ella, que era como un nenita, qué sé yo. Algo así el comentó de ella. Eso había que buscarlo antes. Y después, nada, creo que Solange era como que no le caía muy bien Pamela. Bueno, eso se lo respondió Pamela de la misma manera. El cruce ese que tuvieron. Era esto de las divinas y las populares. No, no fue el único cruce que tuvieron, ¿eh? Ah, bueno, ese que todavía están tratando de traducir. Ah, pero hubo un cruce producto del truco. Ahí empezaba el movimiento dentro de la casa, ¿eh? Ahí tenemos a Emiliano con el... Es que tenemos los mismos calzones. Es el calzoncillo de la pelea. A mí te queda igual. ¿A vos te pones el mismo calzón de Emiliano? Sí, justamente repartieron los... Emiliano y Tamara. Se cruzaron. Ahí se quedó pensando Tamara. ¿Y qué pensará Tamara? La cojera es la misma que tiene izquierda. Arranco con el pie derecho. Arranco con el pie izquierdo. Está decidiendo Tamara en este momento. Para adelante le ves más. Para atrás... Está esperando el turno para el baño. Peppa está en el baño. ¡Oh! Toda la lechuga. Todavía está sacando. No, porque Peppa se va a hacer limpia, se va a hacer crema, se va a hacer la tienda. Todo bueno. Tienen que hacer el complot. Hay que ver quién tiene que hacer el complot con Solange. Solange que tuvo un muy mal momento con Pamela. Producto de una discusión después del campeonato del truco. Vamos a ver. Solange ganó y empezó a gozar. Y bueno... Que produjo este gozar y gozar que se calientan. No hay que cargar. No hay que gozar. No hay que gozar. No está bonita. Pero no solamente se la agarra con Solange. Vamos a ver un verdadero día de furia de Pamela. Así como el último día de furia de Cristianu, vamos a ver el día de furia de Pamela. Que arranca con Solange. Pasa por Tamara. El mismísimo Cristianu recibe parte de la furia. No, no. Ya está el chizo que está dando vueltas por ahí. Recibe un conforme. El día de furia de Pamela.